¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 el tiempo que necesitaba pues de verdad, brother, estar ahí en mi casa y más tranquilo y todo bien en todas las áreas todo bien, gracias a Dios, brother Qué bueno, qué bueno que todo esté bien Entonces tu esposa te graba tus videos Sí, brother algunos lo que pasa que comencé a grabar yo al principio mis videos con un joven que se llama Alonso Casas, le decimos del cheno y él me ha grabado casi la mayoría de mis videos de hecho cuando yo comencé a cantar rap estaba pasando por una etapa bien difícil económicamente Entonces este brother es muy amigo mío, siempre ha sido muy amigo mío y él me regalaba los videos entonces me hacía un video ya me lo editaba, ya me lo entregaba yo lo subía y era como yo mi ministerio iba avanzando porque la verdad fue muy muy difícil poder comenzar este con el ministerio no es cosa no es cosa fácil pues yo hice mi música yo grababa mis cosas y a base de puro esfuerzo fuimos avanzando poco a poquito hasta cuando ya de repente sentí que ya iba algo avanzado y todo gracias a Dios hermano sin Dios nada se puede así es sin Dios nada es posible así es sin Dios nada es posible y con Dios nada me faltará así es con Dios todo el cien brother así es de hecho aquí hice comentario de eso pensé que estabas cantando no 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 estoy cantando la canción nueva que sacaste es con con Chuy con Chuyito sí hay algo que me que me llama mucho la atención donde tú cantas hablando ajá dice no luchamos para Grammys nos peleamos por las almas de tu vecina peleamos por el alma de tu vecina dice antes estaba en la arruina y nos vamos para la cima nos luchamos por el Grammy peleamos por el alma de tu vecina sí bro o sea como tratando de entender pues que no no queremos este como ser premiados o ser reconocidos de alguna u otra forma lo que queremos nada más únicamente es pues pues que se transmita el el evangelio pues de persona a persona yo sé que nosotros no somos personas perfectas tenemos infinidad de fallas pero lo que sí tenemos es este un llamado de parte de Dios que ese nadie lo puede negar pues o sea pueden culparme de muchísimas cosas y yo las si yo las hice las acepto pero pero lo que sí nadie puede decir más que no es que que mi llamado es genuino que Dios me lo hizo ¿me entiendes? que Dios me lo dio y que nadie me lo quita más que él así es de hecho ahí le sí estoy dice no termina no termina mi misión se termina se termina en tu esquina cuando ya no se venda no ya no se fuma marihuana ni se venda cocaína sí si no termina mi misión acabará cuando en tu esquina ya no fuma marihuana y no vendan la cocaína sí nuestra misión como cantantes cristianos o como personas que predicamos de Jesús nunca se termina pero siempre va a haber cosas malas siempre va a haber alguien pues que haga el mal y tenemos siempre tiene que ver a alguien también que hable o que diga lo que tienen que decir me entiendes así es pero tu pedazo es fuerte llega el rap bien duro cuando comienzas a cantar la canción si no no color a dios color a dios todo ahí este como es como es la gracia de dios de nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos todos es así es amén amén ¿cómo surgió esta canción esa con Chuy? lo que pasa es que Chuy me invitó a mí hace tiempo planeamos hacer una canción cuando Chuy estaba en la cárcel hablábamos de hacer una canción y de grabar algo y no podíamos hacerlo por una otra circunstancia y entonces de repente Chuy me dijo mira quiero que te metas aquí me mandó la pista y cuando yo escuché la pista a mí se me hizo bien chida me dijo hasta aquí me meto con Chuy como si nada y ya compuse rápido la letra le mandé mis voces pero por una otra razón había una falla con el micrófono entonces tuve que ir a un estudio pagué el estudio le mandé las voces a Chuy y grabamos el video y todo y a los días así al tiempo cayó en la cárcel y ya no pudimos estrenarlo y fue bastante triste porque la verdad esa canción con Chuy es una canción que pues a mí me bendijo mucho de mis días grabando videos yo pienso que son los mejores que he tenido la pasé bien a gusto desde la mañana salimos bien temprano y esperamos bueno voy a contarles esto teníamos un solo día para grabar el video porque yo yo salía para Guadalajara al avión el siguiente día bien temprano entonces teníamos nada más por ahí como 12 horas de grabación para todo el video entonces este más o menos se aprovecha de grabación en los días lo que viene siendo de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana y luego después de nuevo de las 4 a las 6 y media 7 son las horas donde está el sol que se acomoda bonito para que se puedan grabar las cosas bien entonces necesitábamos un día nublado un día que estuviera chido pues es un día bonito que estuviera con sol así que se viera claro pero que el sol no estuviera bien fuerte para que las todas no se echaran a perder y pues en esa época del año pues dijimos no pues que va a estar nublado o sea va a estar el mero solazo pero el siguiente día cuando despertamos estaba nubladito y estuvo nublado hasta las 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 todo el tiempo estuvo igual Dios nos puso una nube como una seda se llama en las este se llama así la como una seda grande desde cuenta una seda grande que nos cubría y hacía que se viera todo chido y la verdad empezamos a ver la mano de Dios y nos empezamos a divertir bastante y yo tengo ese recuerdo de Chuyo así bien chido porque lo grabamos con mucha felicidad con mucha alegría y la verdad este el video para mi es una bendición cuando lo vi yo sentí bien chido me acordé de Chuyito como andábamos juntos y todo eso y gloria a Dios gloria a Dios si dice Yara saludos desde Michoacán yo te bendiga mucho yo te bendiga mucho Yara saludos si ¿verdad? no creo que también tenemos saludos desde Puebla de Sol si no me equivoco arriba ok no me sale aquí aquí ah si 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 Sol dice saludos desde Puebla también Dios te bendiga Sol Dios te bendiga vamos para servirte Marisol Chelín ah Marisol Dios te bendiga dice wow que bendición sin duda alguna Dios estuvo detrás de todo amén Dios estuvo detrás de todo y gracias muchas gracias por seguirnos ahí en las páginas por darle me gusta por darle me gusta gracias mil gracias 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 si platícanos un poquito de tu testimonio ok yo este cuando me iba a ser cristiano brother estuve a punto de suicidarme brother yo pienso que que te digo ya estaba ya estaba puesta en un montén de la casa yo estaba a punto de colgarme pero cuando estaba a punto de adorcarme me acordé de mi hermano de sangre yo tengo en realidad no es mi hermano es mi tío yo soy hijo único pero mi mamá lo crió como mi hermano pero no es mi hermano yo soy hijo único pero mi hermano mi hermano postis mi hermano de mentiritas una vez me enseñó en un periódico cuenta bro pero dices eso porque ahí vi al señor F Razi a Liz también y me decían que y tu carnal que cuando dije la otra vez que no tenía hermano es que yo soy hijo único pero pero Dios me dio Dios me permitió a mí tener tener cinco hermanos se te cuenta yo vivía en una casa donde vivíamos mis primos juntos y estaba mi primo el Betillo que es el más grande de mis primos y luego estaba el Cabezón el Juanito y estaba el Gallo esos tres eran mis hermanos de cuenta y luego estaba mi tío Miguel que también ese era mi hermano oficial que decía que era mi hermano y cuando yo yo estaba más o menos por ahí como de algunos seis años mi hermano comenzó a cuidar un niño chiquito de tres meses y desde chiquito lo cuidó hasta que tuvo doce años se lo pasaba todo el día en la casa y decidimos también ser hermanos yo y él en mi generalito se llama Gerardo entonces tengo dos hermanos de mentiras y tres y tres primos que también fueron como mis hermanos jugábamos juntos nos peleábamos y todo igual yo de verdad a todos ellos los veo como mis hermanos entonces son cinco hermanos los que yo tengo pero te contaba del testimonio entonces mi hermano mi carnal grande me enseñó un periódico un joven que se vio arcado y me decía mira carnal este no tuvo gracia ni para matarse y yo lo veía ese a mí pero pues está bien muerto y me decía mi hermano pero míralo carnal no tuvo gracia ni para matarse entonces yo cuando yo veía aquel periódico yo le dije a mi hermano hermano pero dime por qué dices que no tuvo gracia ni para matarse y me dijo mi hermano lo que pasa es que me decía pues míralo sin camisas se cayeron los tenis todo sucio y se le salió la baba y todo me decía mi carnal le decía en el mickey al día de tiempo me decía en el mickey yo si me fuera a matar también me mato pero me pongo mi zapato blanco negro de charol y este y mi traje mi corbata y todo mi ropa de pachuco y me cuelgo decía pero que se vea en la foto algo bien ya que se vea algo chido yo le decía bueno pues tú sabes carnal y me acordé de eso cuando yo estaba a punto de orgullerme me acordé de eso y dije me voy a abrochar los zapatos no voy a hacer que se me caigan los zapatos y que mi hermano dijo diga que no te voy a hacer para matarme y cuando me estaba abrochando los zapatos me acordé de un joven de la colonia que se llamaba Juan Carlos le decíamos el cuelson o el malvi también que él había cambiado él o sea porque en la biblia había cambiado Dios lo había transformado y yo la mera verdad este cuando estaba a punto de orcarme me acordé de él de sus palabras que él me decía que Cristo podía cambiarme me acuerdo que un día me dijo yo un día le dije que yo no quería a la iglesia no me gusta la iglesia él me dijo mira yo soy de copas de Dios Dios está para ayudarte y ese día yo hablé con Dios le dije unas palabras a Dios sentí aquí un golpecito aquí y algo se me comenzó a recorrer y algo se me salió por la boca pero no pude verlo y ya di para adelante ya no me gustaba la cerveza ni tomar ni nada me tomaba la cerveza y se me estaba bien amarga yo pensaba como que me había empachado de la cerveza pero no fue un milagro de Dios y luego olía el cigarro y me molestaba luego el cigarro y el último cigarro de marihuana que fumé me acuerdo que estaba fumando marihuana ahí en la esquina y estaba fumando el cigarro de marihuana y cuando me tocó a fumar el cigarro de marihuana le estaba fumando y se me cayó la ceniza era un cigarro de marihuana con cocaína y se cayó la ceniza de la cocaína y un primo me dijo quítate no sirve ni para fumar marihuana y yo le entregué el cigarro y luego pensé y dije si no sirve ni para fumar marihuana y si ya no me gusta el olor del cigarro ya no me gusta la cerveza pues que estoy haciendo aquí dije y entonces desde entonces comencé comencé a ir a la iglesia y hasta ahorita gracias a Dios pues Dios este nos ha ayudado poco a poco y estamos aquí para pues gracias a él pues eso es gracias a él sin él no somos nada sin él no somos nada mi brother si así yo sé pero has contado que tú no querías cantar rap querías cantar nada brother otro estilo ya no quería cantar nada de rap brother no bro es que yo bro en mi rap no se me decía que fuera una música que fuera de Dios bro o sea no se me decía que el rap alabara a Dios bro yo quería cantar canciones de oración de hecho yo fui toqué en un grupo que se llamaba Letras Rojas al principio yo tocaba el bajo pum 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 y después de este toqué también el bajo en la iglesia en el grupo de iglesias se llamaba Roca Sólida con mi pastor tocaba el bajo y yo no quería cantar rap yo cuando oraba yo decía que quisiera algún día este pues poder cantar no sé canciones de oración canciones de alabanza yo me gustaba mucho escuchar a la inspiración no sé si llegaron a oír ese grupo él me levantará él me levantará o aquella de te adoramos Cristo te adoramos eso era lo que yo escuchaba bro y lo que yo quería cantar también y pero que ¿cómo fue esto bro? de repente de repente todo era rap o sea toda la gente hablaba del rap el rap estaba como de moda estaba pegando en ese tiempo Money Monte y todo el mundo quería hacer canciones de rap todo el mundo quería rapear y a mí no me gustaba mucho yo no me interesaba en nada cierto día una amiga mía de iglesia que se llama Jailen le decíamos Jailencita la Jailen me invitó a cantar una canción me dijo Jorge vamos a cantar una canción y yo yo pensé que era una adoración yo le dije ah está bien voy a cantarla y ella me dijo también sea la canción que es y me siguió la canción y en la canción que 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 me mostró ella había una parte de rap y yo dije y quería ir a cantar la parte del rap nunca pensé que ella quería ir a cantar el rap y ya la escuché y le dije ok pero ¿cuál es la parte que yo voy a cantar? le pregunté y ella me dijo no no pues tú vas a cantar la parte del rap y dije oh eso me da mucha vergüenza o sea ya le dije bueno está bien está bien este cantamos la parte del rap y ya este me puse a cantar cantamos en iglesia y canté la parte del rap y luego después una canción que se llamaba Tim me invitó a cantar una canción y le dije ah está bien una canción de este de Vico Si de Funky y de este René González en la que dice ay cómo va después de la caída quién es el que queda sin intención de humillar yo algo así después de levantarse no me acuerdo de cómo va cuando me invitó a mí a cantar esa canción yo pensaba que yo iba a cantar la parte de René González y le dije ¿y cuál parte va a cantar? y me dijo no tú la parte del rap y dije no bro me da mucha vergüenza cantar el rap o sea cómo cantar rap yo no puede ser total este no sé se la está larga cuando ya decidí cantar rap fue porque fue porque unos chicos de la iglesia que se llamaban TXD suministro se llamaba todo por Dios los de este grupo todo por Dios ellos cantaban y yo los oía que se veían bien feos como descuadrados y todo el mundo se burlaba de ellos o sea delante de ellos decían no pues que estaba haciendo ganas hermanos cuando ya estaban así todo el mundo decía no que soy bien feo y que está bien gacho todo y entonces un día cantaron una canción que era un cover un cover de yo voy a operar no lo que se llama cantaron una canción que dice do re mi fa sol la si do no sé qué más pero esa canción cantaron y cuando la cantaron esa canción brother la cantaron bien chido o sea le salió muy bien entonces yo dije se me hace que estos muchachos lo que tienen es que escriben las letras descuadradas o sea en la escritura dije lo que hacen ellos es que escriben mal no 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 es que no es que canten mal sino que la escritura lo que ellos están escribiendo está mal ¿sabes cómo? están este opinión una nota sí 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 y yo yo dije ok estaba estaba mala letra y yo era compositor yo había compuesto muchas canciones cuando era mundano en el mundo yo compuse como unas no sé infinidad de canciones compuse muchas canciones muchas 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 canciones compuse y de todas las canciones que yo compuse tenía yo este pues ahí nomás los puros recuerdos y dije bueno así cuando era mundano compuse canciones en el mundo pues les voy a componer canciones a los muchachos para que ellos las rapien y agarré una libreta y me puse a escribir canciones les compuse más o menos como 50 canciones llené toda una libreta de puras canciones la llené escribí a una y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra hacia coros y todo eso y cuando terminé las canciones yo este tenía pensado pues darles la darles el la libreta que ellos eligieran o mostrárselas para que ellos las eligieran pero en eso uno de ellos quedó un pecado y cuando ya quedó un pecado uno de ellos pues ya ya se retiraron de querer cantar y entonces me quedé yo con una libreta llena de canciones de rap brother y con un montón de gente invitándome a que fuera rapero yo porque tenía más o menos este decía no pues ahí parece como que eres rapero y tienes este tienes la facha de rapero y total brother este grabó un disco todo descuadrado se llamó palabra viva todo descuadrado y cuando yo lo escucho yo sé que todos 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 los chamacos que cantan rap todos cantan mejor que yo este hay gente que me dice brother y como ves como me ves a mí le digo no pues te veo mejor que a mí porque la verdad yo brother un cabos mi disco la verdad no escuchamos un disco tan feo como el mío pero tenía una intención bonita brother o sea la intención era más que nada ganar almas para Jesús era una intención sana brother o sea todo que estaba ahí era era para servir a Dios y es el disco que yo cuando yo lo veo yo lo escucho digo este disco tenía algo que decir aunque no estaba bien hecho tenía tenía como como una emoción como algo distinto que se me hace que ya ni siquiera tengo ahorita pues pero ahí estamos hermano y así fue como me hice rapero no quería ser rapero la verdad yo prefería cantar de adoración pues bueno estamos aquí y gloria a Dios hermano gloria a Dios hay una pregunta de Osmar Sainz en tu ministerio cuál ha sido el reto más difícil de superar soy moser 1 qué onda mi moser ok lo más difícil en el ministerio es yo me retiré por 5 años de cantar rap me retiré por 5 años yo tenía pensado yo no quería vivir de ofrendas yo no quería vivir así como como de que la gente me fuera dando cosas y yo estar dependiendo de eso y tenía que estar viajando y así yo quería generar dinero pues entonces recién casado brother yo compré unos taxis para yo para yo poder este tener un ingreso yo decía cuando ya tenga dinero comienzo a salir a cantar pero ya sin necesidad de económica pues o sea todo hacerlo ya por mi propia cuenta o sea yo pagar mis viajes y yo hacer lo que yo quisiera con mi dinero o sea yo pensaba ganar hacerme hacerme rico tener dinero y compré 5 taxis pero por ahí cuando tenía como 2 años de que no de que había dejado al ministerio de repente me sentí tan alejado de Dios tan alejado de Dios como nunca lo he estado me sentí bien alejado de Dios y comencé a sentirme muy triste muy triste y pasé más o menos como 4 años apartado de Dios y sin ninguna invitación de nada yo ya tenía pensado no cantar rap ni nada y creo que esa es mi etapa más difícil en el rap es la etapa más dura de todas las que he tenido porque fue un engaño pues un engaño en el cual yo yo no quería depender de lo que me dieron en la iglesia yo quería depender de mí mismo pero me equivoqué tenía que yo haber dependido de Dios pero no lo hice así entonces esa fue la etapa más difícil que hasta me retiré casi por 5 años de cantar rap y todo lo demás ha sido fluido o sea la otra vez estaba orando y cuando estaba orando Dios me hizo sentir una cosa yo me hizo sentir que que ningún ningún éxito ni ningún fracaso este es 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 por uno mismo pues si uno si uno está en las manos de Dios si yo estoy en las manos de Dios estoy aquí en las manos de Dios y entonces de repente un día estoy aquí arriba yo no puedo atribuirme a mí ese éxito y si de repente un día estoy abajo tampoco me puedo atribuir a mí ese fracaso porque estoy creo que esto nos congeló un poquito la imagen con yellow vamos así recuperamos la imagen la imagen por un momento a ver si si lo recuperamos otra imagen bueno 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 tenemos a yellow en entrevista se nos cerró un poquito la imagen ahí con yellow ahorita lo vamos a tratar de recuperar a nuestro hermano bueno para recordarles que el siguiente lunes vamos a tener a en vivo a al señor F junto con su esposa y contando su historia de amor muy muy interesante su historia de hecho no le vaya sí y bueno también también para recordarles que vamos a estar rifando unos libros unos libros ahí son dices cinco lenguas del amor cinco lenguajes cinco lenguajes este es para solteros y este es el normal los cinco lenguajes del amor vamos a estar rifándolos ahí vamos a tener las dinámicas este es el que vamos a rifar primero el día lunes diremos la dinámica dile sí al amor por el autor de charlis 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 bueno estamos tratando de recuperar la otra vez conexión con con yellow ya lo tenemos otra vez listo ahí está ok eso ha sido un poquito más más difícil haberme alejado de dios no ha sido ni el dinero ni nada de eso ni los contactos yo me he abierto las puertas lo peor ha sido haberme sometido a dios esa vez por tanto tiempo y eso fue un golpe casi de muerte casi de muerte espiritual y en todos los aspectos entonces pues estamos aquí por pura gracia de dios nosotros no merecemos estar aquí pero dios así lo quiso así es cuántos años tiene su ministerio mi ministerio tiene ya fácil 12 años hermana 12 años pero 12 años pero restarle 5 que me retiré entonces prácticamente tengo cantando 7 años prácticamente yo empecé en el 2006 hermano a cantar los 2006 ya son varios años 14 años casi 2006 2006 sí estoy sacando la cuenta 1,2,3,4,5,6,7,8,9 son 14 años 14 sí 14 me retiré 5 años me retiré 5 años 5 de esos 5 años 5 años no estuve rapeando comencé a rapear yo hace 4 años de nuevo tengo rapeando de nuevo 4 años 4 años prácticamente 4 años tengo ininterrumpidos pues sí sin interrupción aparte de cubido ahorita sí sí tiene parado ahorita todos sin eventos dice dice Fruby señor F ¿cuántos años tienes piratón? es un loco brother dile que está loco brother dile que tengo casi los tipos que tiene él brother de hecho acaba de cumplir años la semana pasada sí ya lo vi cumplió 30 brother 30 años 30 años ya pero se ve como de 38 brother es lo malo es lo malo de consumir drogas es lo malo brother de echarse a perder tantos años en tu vida brother así es sí también dice el F cuando dale cuando me envías la letra de nuestra canción piratón ya le dije que se la voy a enviar ya en estos días estoy haciendo muchos proyectos brother tengo tengo una canción atrasada y luego tener atrasada una canción también que vamos a sacar con chubis un remix de unas canciones una canción creo que se llama ay Dios mío fue el nombre yo tengo fe yo tengo fe mis voces más ya todos las habían entregado menos yo una vergüenza me dijo a mí ya no faltas tú brother entonces me faltaban las de Chuy me faltan unas también que yo estoy haciendo un remix donde voy a meter también a Chuy a Christopher y otros chamacos y también faltan nomás mis voces ya está todo menos mis voces brother entonces ando bien atrasado gracias no te desesperes ese fe los de que van a hacer con los otros hermanos que dices es de los que ganaron el concurso por Instagram sí efectivamente uno de ellos va a participar se llama Josué Josué ganó el concurso en Instagram pues es que muchos dijeron que él había ganado y dije bueno ganó 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 y ganó al final al final yo se lo enseñé a Chu se lo enseñé a las personas la participación del muchacho y ya este ya me dijeron no pues está chido está bueno ya fue que ya el chamaco ya quedó pero ya este lo vieron este Cristo lo yo Christopher lo yo este señor F a quien se lo enseñé lo yo a mi esposa y me mandaron me mandaron después este está bien duro y este le mete bien chido y entonces pues ya decidimos que él había ganado entonces él va a participar ahí voy a adelantarles a algunos de los que van a participar va a participar en ese en ese remix va a estar este apóstoles del rap la cuarta tribu va a estar Josué el trabajo que ganó va a estar Mozeruno va a estar este Galván va a estar Fethiek y otros seis más hermano también va a estar Apto García de allá de de la baja Isai Rey también de allá de la baja y hermano va a ser de mucha bendición vamos a ver este ya estamos también ya ya todos grabaron ya está la pista ya está todo nada más falta su servidor también primeramente Dios oye sí chicos después exclusivos tenemos la semana pasada estuvimos la exclusiva de de Rudy Rudy Centinela que su hija va a cantar la canción de no tengo miedo no tengo miedo versión mujeres así de Rudy Centinela sí su hija va a estar ahí cantando ay gloria a gloria de Dios ese remix es una bendición yo por ahí yo por ahí participé un poco porque como como Chuy no tiene contacto pues con las personas alguien me pidió apoyo a mí para que yo contactara algunas personas y yo conseguí también algunas chamaquitas para ese remix hablé con los familiares de Jesús Luna y por ahí este conseguimos algunas personas para cantar también este de República Dominicana espero que sí se dé y y son este personas un poquito famosas y que que le van a dar le van a dar un auge a la canción pasado lo grande la canción la versión de hombres y así igualito va a ser la lo que pasa es que yo no sé quién para decir de esto porque imagínate no sé yo no sé cómo se enteraron los familiares la familia de Chuy en las visitas yo les dije creo que se nos traba otra vez la imagen vamos a ver si la podemos recuperar a ver a ver a ver si la recuperamos otra vez a ver a ver si la recuperamos otra vez la imagen y con Jorge Jorge López más conocido como G-Low ahorita vamos a preguntarle a ver por qué G-Low porque es una buena pregunta a ver a ver que por qué G-Low si bueno ahorita nos estaba contando G-Low que un nuevo tema y yo tengo fe ya está casi al 100 solo falta vamos a esperar que vuelva a agarrar vamos a esperar que agarre otra vez bueno muchas gracias a todos que están conectados que nos están viendo en vivo también para recordar la siguiente semana vamos a tener a señor F a su esposa su esposa Brenda aquí contando su historia su historia de amor como como transformó su vida porque estaba casado ya se perdió en el mundo y Dios lo rescató otra vez es una historia muy buena va a estar excelente yo creo una una de las historias bueno testimonio no es obvio más bien parece vamos estamos tratando de de conectarnos otra vez que ahí con con G-Low porque se nos cortó un poquito la transmisión con 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 sí sí también también para recordarles que vamos a estar rifando unos libros ahí creo que ya está ya está ya lo tenemos bien bien brother perdón hermano perdón sí si no hay un problema es parte del problema a veces sí bueno dice gracias por tomarnos en cuenta G-Low no 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 brother pues para mí es un placer también es un honor cantar con ustedes brother muchachos que son entregados a dios brother y para mí la verdad es un honor poder cantar con ellos con cada uno de ellos jóvenes que tienen talento brother yo los escucho este que apenas tienen cantando un poquito tiempo y tienen talento brutal por allá también hay un joven de Monterrey que tiene un poquito tiempo cantando este gimba y yo le escucho un talento brutal brother entonces son jóvenes que vienen empujando bien duro y uno uno también debe reconocerlos a ellos y honrar su esfuerzo honrar su trabajo y yo la verdad este los admiro también a ellos de una de muchas formas hermano amén amén para poder tratar un tema con usted que se necesita tener talento pues miren te voy a contar algo más o menos ya me pregunta alguien eso me habla por teléfono alguien y me pregunta que hacer para tener un feed y en estos tiempos es tan fácil hermano como que me me dejó un ofrenda ¿sabe por qué? porque está la cuarentena y en la cuarentena sinceramente no hemos tenido eventos entonces estamos un poquito apertados económicamente hablando pero originalmente cuando no hay cuarentena yo casi no tengo afecto a nadie más con las personas que son mis amigos por ahí señor F ultra levítics la pasta tribu apóstoles del rap no sé por ahí los elegidos gente con los que yo me llevo bien pues es con la gente que yo grabo y así si alguien me pide un feed y me dice hay que hacerlo y me no sé me ofrecen o me dicen algo para poder para poder para poder grabar pues es la manera en la que la que de una otra grabamos pero lo principal es nada más que tengan la autorización de los pastores que sus pastores los apoyen que su pastor lo respalde lo otro que su ministerio sea bien serio pues que sea firme o sea que se vayan a dedicar al rap que no digan la canción y no que sean raperos o sea que estén merecidos que van a ser raperos y que tengan este que tengan un ministerio realmente que tengan que tengan algo a futuro pues que piensen en grande y que sí y que y que Dios quiera eso es lo único pues que el pastor que su pastor lo respalde que tenga un ministerio serio y que Dios que me haga sentir a mi Dios que yo tenga paz y con eso cualquier persona podría cantar conmigo así es entonces ya saben si alguien quiere un tema ahí con Gillo ya saben que tienen que hacer ¿por qué Gillo? mira bro es una pregunta bien 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 horrible bro Gillo ok lo que pasa es que yo me iba a llamar mi nombre original era G Logos G Logos pero cuando ya iba a sacar mi disco mi primer disco se llamaba Palabra Viva entonces mi pastora donde yo me congrego me dijo que ese nombre estaba mal Logos G Logos porque sea que Logos sea palabra en acción o palabra viva o que sea que se puede referir o como verbo que se puede referir a Jesús y me decía y como tu disco se llama Palabra Viva pues ya con tu disco se llama Palabra Viva y tú que te llamas G Logos vas a dar a entender como si tú fueras Jesús me dijo entonces ese nombre está mal pero yo había imprimido un montón de discos tenía mil discos ya impresos me había gastado un montón yo tenía dinero en ese tiempo hermana para invertir en el ministerio entonces me compré mil discos y hice una grabación en un estudio y todo eso y pues ya ya estaba todo pagado llevaba mis mil portadas y en Guadalajara una persona escuchó una canción mía y le gustó como canté y quiso ser mi representante y cuando ya cuando ya estábamos ahí para trabajar este el síndrome representante me dijo ¿cuál es tu nombre? yo le dije no pues mi nombre es este G es G Logos pero no mi pastor dijo que no pero ya tengo este disco todo con todo todo listo ya pero pues ya nada más quedó ahí porque pues no sirve porque es otro nombre y me dije vamos a aprovechar la G me dijo para ponerle nomás lo demás te vas a llamar Gilo me dijo y ya puso la G o sea agarramos la G donde decía locos pusimos un sticker que decía low y ya quedó así Gilo y usábamos la O de logos y la O y le pusimos nomás G low así y ya fue como quedó aparte de ser que combinaba con todo se combina con flow combina con Joe y ya y así fue como me quedé como Gilo después fui buscándole buscándole este un significado de hecho siempre me ha querido cambiar el nombre siempre pero ya en ese tiempo ya he avanzado para cambiármelo pero siempre me lo quise cambiar le buscaba yo significado y dije un día encontré un día encontré este un significado bonito dije bueno la G como de de la nota de sol está en eso ¿no? de música ya ves que la G es la nota de sol y dije low como de grave así como una nota como una nota musical dije así como sol grave ¿verdad? una nota que que alaba a Dios y así fue como lo tomé pero en realidad no fue por eso esa no es la raíz la raíz es porque mi otro nombre no funcionó y me pusieron ese pero le fui buscando un significado más o menos y ahora yo digo ah es G low por por sol un sol grave un sol un sol es un gravecito aparte la palabra low quiere decir en algunos significados humilde y este como una nota una nota una nota de música nada más ¿sabes cómo? no somos más que una nota de música y eso es lo que quería también dar a conocer con mi nombre buscándole significado pues sí, sí, sí ay dice F ponte en si poder y te comparás no, es en si poder anda con todo eres muy loquina es en si poder es una paroda bien chiquita felicidades al señor F por haberlo creado me gusta ver a mí en MC poder me divierte mucho el MC poder se me hace que la va a ver primero que el señor F si te bendiga si te está viendo MC poder ahí te gusta bendiga MC poder es más conocido MC poder que que señor F ya le vamos a tener aquí a MC poder sí MC poder es otro nivel sí fue tu primer evento afuera en Guadalajara sí sí este mi primer evento fue en una iglesia bien grandísima yo estaba súper nervioso una iglesia grandísima se me abarcó ese victorio era un cine yo pienso que le cabían como dos mil personas y me dijeron que se quería cantar y la verdad pues era bien metiche y le dije no sí sí canto y yo cuando me fijé todo el gentillero que había ya me había ganado de arrepentirme una canción de por cierto era una canción de reggaetón era una canción ah no mentiras era una canción de reggaetón era una canción mía que se llamaba bandola y canté la de bandola y bandola por qué no el sol y que bla 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 cuando terminé de cantarla y este me di cuenta que estaba chido cantar rap y fue cuando se me le dio a persona y me dijo que era mi representante cuando canté la de la de bandola y todo eso bueno pero son muchísimas historias muchas muchísimas historias que te podría contar de eso pero si fue en Guadalajara se llamaba alcance Victoria el pastor se llamaba Martín Montenegro y fue mi primera presentación y de ahí para adelante hermano ya Dios me llevó a muchísimos lugares eso para adelante sí 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 una pregunta sí una pregunta así como bien fuera de tema a ver a ver los acerco ¿qué prefieres más? ¿las verduras o los chocolates? así se nota mal las verduras las verduras le guardamos eso a ustedes y eso no lo comemos nosotros sí que sean pepinos que no sean zanahorias hermana que sean pepinos jitomates sí prefiero sí bueno si ya yo peleo yo peleo cuando voy a la ciudad peleo porque compran verduras para mí verduras este jitomates pepinos si no hay eso bro yo sufro y fruta naranjas este manzanas brother si no hay dulce ningún dulce no importa pero es que haya verduras brother que haya zanahoria que haya pepino que haya jitomate que haya limón este manzana que haya naranja naranja ya se me salgo a la boca algo así en serio naranja sí brother siento que yo como más sandía bro una sandía no man una sandía me la como completa bro fíjate que hace poco bueno nosotros fuimos sancionada ajá en la carretera se ponen a vender naranjas no pues nosotros compramos siempre cubetas de naranjas ahí está hermana es todo y está el pepino también eso ¿se lo guardas? ¿se lo guardas? ¿se lo guardas? ¿se lo guardamos? no guarde pero para cuando vaya brother dice señor F ¿cómo conociste al gran señor F? el señor F ok una vez en nada yo estoy pidiendo limosna de eventos brother fui con con Chris Apóstoles del Rap a Monterrey y entonces este el señor F fue bien buena conmigo la verdad me consiguió un evento con su pastor en su iglesia y ahí fue donde donde lo conocí por primera vez en el tiempo era bien humilde brother nada que ver con ahorita era bien humilde el señor F nos llevó su camioneta nos invitó a cenar ahí con sus pastores y gloria a Dios brother ahí fue donde lo conocí al señor F díselo ay se pira todo se le dio la humildad al señor F y ya la perdió era cuando era humilde brother no pero si fue bien buena onda conmigo la verdad nos trató bien chido y este nos dio la oportunidad de cantar canté como dos horas brother ese día yo pienso que se va a haber arrepentido de haberme llevado vejate que contestas a Chris ¿dónde conociste a Póstoles del Rap? a Chris lo conocí brother una vez que lo perdí brother fue este fue ya este manzanillo brother teníamos teníamos un un evento manzanillo juntos entonces yo iba a pasar por él a Guadalajara mi camioneta y fui por él a Guadalajara y estaba ahí Lady su voz estaba ahí el arquitecto del trap y estaba también ahí Chris y los llevé mi camioneta hasta manzanillo pero nos perdimos brother nos perdimos como cinco horas brother nos perdimos en todos lados allá de hicimos este para allá para Ciudad Guzmán y luego nos metimos para adentro y salimos hasta Colima y le andamos por barra de navidad hicimos un cochinero brother y después de horas y horas nos vendimos el GPS y luego ya después llegamos a Manzanillo y con cinco horas de retraso y ahí fue donde conocía a Christopher Jiménez por primera vez este yo lo veía y se me hacía bien raro brother se me hacía bien raro pero con la mujer dijimos agarrando amistad que no sé cómo estuvo brother que nos empezamos a querer de hecho bueno voy a contarles cómo fue la historia estaba en un evento a mí Chris no me cayó bien al principio pero cuando yo lo vi yo dije este muchacho es como todos los otros raferos que yo conocido no tenía nada normal no es humilde ni nada yo fue lo que le empezó que me dio al principio porque él es muy serio muy reservado y entonces yo estaba yo estaba hasta acá hasta la venta de los discos hasta el final y cuando yo estaba hasta la parte de atrás recargado ahí ya para vender mis cosas de repente Dios me dijo algo en mi corazón me dijo que no sentir el amor que yo siento por por él por por este por por Christopher y yo pensé que iba a ser por un ratito yo le dije pues está bien yo pensé que a lo mejor 10 segundos o 20 segundos que está bien Dios que yo sienta este el amor que tú sientes por él y cuando le dije que sí de repente sentí no sé fue algo así como indescriptible y allá cuando lo veía lloraba yo lo veía así parado con el micrófono hablando yo lloraba de cariño por él o sea cuando yo lo vi yo lloraba cuando lo veía parado así ministrando y estuve llorando todo el tiempo que estuvo hablando estuve llorando yo y luego ya se bajó así se bajó ese punto junto conmigo ahí yo tenía ganas de abrazarlo pero no era mi amigo apenas éramos conocidos porque tenía un cariño bien fuerte que Dios me lo depositó así de la nada y desde entonces no dejaba sentir ese cariño por él o sea la verdad él este fuera de la gente de mi familia mis papás y mi esposa y mis hijos él es mi persona favorita es la persona que más quiero yo o sea es un amor que Dios me depositó y no puedo evitarlo sentirlo este es un amor que Dios puso en mí por él un amor este no sé no sé no sé no sé no sé pero ahí está y desde ese momento yo cuando lo escucho predicar siempre lloro cuando lo veo así me da muchísimo gusto esa es la persona que la verdad que más yo quiero pues fuera de mi familia esa es la persona que yo más quiero y es porque es porque Dios puso un amor en mí hacia él y espero tenerlo por siempre ese amor ese sentimiento que viene de parte de Dios pues amén ¿de dónde surgió el carro clásico? el carro clásico en ese mismo viaje habíamos quedado de cantar una canción yo ya no quería la canción no me interesaba mucho la canción yo tenía su amistad ya andamos todo el trato felices nos rimos bastante se fue a mi casa y estuvimos ahí y quedamos de grabar una canción pero no encontramos un tema y él me decía no entiendo nada de lo que tú estás cantando me decía porque estábamos escribiendo una canción que según íbamos a grabar y me decía el men no puedo entender lo que tú estás escribiendo y yo le dije pues qué pues es que no es hasta así fuera del tema y ok entonces él me instruyó bastante bien en el rap y entonces andaba por ahí yo de loquillo entre la gente y en eso empecé a cantar algo mío el carro clásico clásico el motor alterado y polarizado y ya me dijo Cris a ver qué es eso ya se lo enseñé es una canción y ya me dijo ah me da limpio el coro y entonces quedamos de grabar la canción yo corté el coro y él hizo todo el resto de la letra la parte de la estrofa en la que yo canto esa parte yo no la compuse yo no la compuse la compuso él eso de esa canción solamente mío es el coro y pues la honra y el honor a quien lo merece y no voy a echar mentiras las letras de él yo para mí fue un honor cantar una letra de él pero sí lo que así es mío es el coro el del carro clásico y así surgió pues surgió el esquema el escuchó y me dijo ah me gusta el coro y planeamos hacerla terminamos y esperábamos más éxito con la canción cuando la lanzamos pensábamos que la canción iba a tener muchísimo éxito pero cuando salió la canción youtube la restringió por algunas horas o algunos días no sé bien pero le puso como una restricción y la canción ya no pudo avanzar y la canción en realidad no tuvo el éxito que tenía que haber tenido pero como quiera pues ahí está la canción y es una canción que hice con un amigo más que una canción es un momento feliz que yo tuve con Cris porque yo lo considero mi amigo pues para mí es chido grabar con él cualquier cosa o grabarlo incluso sus videos yo con mi cámbara para mí es chido estar con él eso es eso es de hecho cuando te conocí yo dije a ver si canta la canción y no y luego después te volví a ver y dije ahora sí este es el día bueno y tampoco es que lo que pasa es que yo no yo no tengo la pista hermano la pista la tiene Johnny Herrera y nunca me la entregó a mí nunca me la dio el brother ya lo quemo aquí en este momento yo se la pedí como tres veces y no me la dio entonces pues ya dije no para no pedísela tanto igual ya no la incluyo en mi en mi presentación si quisiera cantarla porque a mí me gusta te digo es una canción que me gusta la disfruto porque es una canción con la que yo este canté por primera vez con Cris y una canción que no sé representa algo en mí pues sí y de hecho también en el evento de Apóstoles del Rap cuando estuvieron aquí en Tecate tampoco lo estuvieron y dije ahora sí ahora sí y cuando dijo una parte así como de como ¿qué canción quieren? y yo así gritando desde atrás y nunca me escuché no, no sí oímos de hecho cantamos el carro clásico el motor alterado y polarizado tenía lentes oscuros cuando la miró la chica de la falda cortita lo cautivó íbamos a hacer tres versiones si se fija al final el carro clásico dice y continuará ¿no se han fijado eso? sí, sí, sí porque se supone que íbamos a íbamos a hacer tres tres partes pero como la canción no tuvo el éxito se quedó no fuera nada y yo yo aprendí a hacer el carro clásico dos semanas el coro del coro decía era una chica enamorada y como estaba enamorada decía no pasa nada la segunda del carro clásico iba así era una chica enamorada y como estaba enamorada decía no pasa nada y la patada empezaría a contar la historia de la chica después del accidente de hecho tengo pensado sacarla pero no sé cuándo no sé cuándo hasta que nos recuperemos semana del fracaso no del fracaso sino que nos recuperemos de de este de de que esperamos más de la canción y y ahí está es que pensábamos sacar la tecnología en el canal de Chris pero yo pensé que voy a tener que sacarla yo porque porque no sé si Chris quiera hacer las otras dos las otras dos canciones pero yo tengo pensado hacerlas en un futuro pues más adelante por ahí no sé un año más seis meses más no sé sacar el carro clásico 2 y de ahí para adelante hermano por para adelante ¿se haría bien sacarla? sí, sí, sí y no de todo la canción clásica clásica na, na, na la canción no, no no, no a Chuy ¿cómo lo conociste? creo que se nos volvió congelar sí, quiero que se me volvió congelar déjame ver ahí está ¿se regresó? sí, sí aquí está sí, sí ok a Chuy lo conocí en un campamento bro en un campamento bro esa vez fue un momento muy, muy, muy extraño pero conocí a Chuy en un campamento platicamos un poco dormimos juntos hablamos de sus temas de mis temas de todo eso pero el momento en el que en el que ya yo como decía Chuy verdaderamente que nos hicimos amigos fue cuando ya decimos yo no tengo miedo yo no tengo miedo y nos hablamos mucho yo le mandaba mi parte de la canción y él me respondía y cuando ya ya nos conocimos bien fue en la canción de Trapstorno estuvimos juntos los cuatro grabamos yo estaba bien ronco completamente ronco me acuerdo que teníamos una tenemos una frase bien parecida en la canción no lo planeamos este y me decía Chuy cámbiala porque la gente va a pensar que me copiaste y yo no le hice caso dije nada no así yo le decía a la gente como le guste que le guste ya a quien le guste más pues que la agarre ya y así ahí fue cuando yo comencé a conocer a Chuy y que este cada vez más música y más música y una vez fui a un Monterrey me consiguió a las iglesias y ya me fui a dormir con él a su casa y hicimos una vez también muy bonita con Chuy al grado de que de que este yo confío todas mis cosas en él también igual si yo tengo alguna canción algo se le enseño y todo eso Chuy también para mí es un muy muy buen amigo de hecho cuando yo comencé a querer más a Chuy yo lo que hice más más a Chuy fue cuando cayó en la cárcel en Mana precisamente este ahí fue cuando cuando yo hizo que yo lo quisiera más este empecé a respetar más su ministerio empecé a orar por él empecé a no sé a quererlo más yo puse un cariño especial en mí de o sea de él yo comencé a sentir un amor hacia él pues el momento que cayó en la cárcel antes de que cayó en la cárcel él era como un conocido como una persona que yo estimaba y también era mi amigo pero no le tenía un cariño así como el que le tengo ahorita o sea un cariño que se se hizo más fuerte cuando estaba cuando estaba en la cárcel este provocó que yo orara por él y el momento que yo oraba por él yo decía que yo lo quisiera más y entonces ahí creció el cariño por Chuy y yo la verdad es cualquier cosa que Chuy me pida yo estoy a sus servicios a sus órdenes igual también de 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 Cris son este para mí son muy importantes los dos la verdad en mi vida personal y también en mi vida como cantante o en o en mi historia como Gilo pues entonces sí 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 entonces este yo a Chuy lo quiero mucho y lo conocí en eventos en canciones pero el momento que yo cuando yo yo sentí el cariño así ya muy fuerte por él fue cuando estuve en la cárcel ya ahora ya es como un antes de la cárcel un después de la cárcel para mí Chuy es muy especial no te podría decir este cuánto cuánto lo quiero porque en realidad ni siquiera sé cuánto lo quiero porque porque no he estado a prueba como para decir a lo quiero tanto así de esta manera pero pero yo sé que que es una de las personas que yo que yo más admiro más respeto y más quiero pues más más no sé me mueve emociones pues es una persona que yo admiro bastante y quiero mucho Chuy y Cristo que son las personas que yo más más admiro en la música en cualquier país o en cualquier parte del mundo las personas que yo más admiro son a Cristo Feria Chuy principalmente porque son mis amigos y porque tienen un talento bien chido y porque representan a México y porque van bien fuerte adelante hermano y nos impulsan y nos ayudan entonces yo los respeto yo los quiero los dos Amén Cristo Feria Chuy Apóstoles del Rago y la Cuarta Tribu así es Amén ¿Tú tenías una pregunta de todas pero las fotos que están atrás ¿de qué se ve tuya o tu esposa? es un colap aquí estoy con mi esposa yo con mi esposa yo con mi esposa esto es de cuando comencé a rapear esto es de una sesión de fotos aquí estoy con mi esposa cuando era mi novia aquí cuando era mi novia este es mi primer viaje cuando vivo ahí estaba casi llorando fuera de la casa me iba a ir por tres días con armas de guerra allá en Guadalajara aquí está mi esposa la que se bautizó este es mi hijo el mediano Josías la de arriba es mi niña mi niña Naomi aquí está mi esposa esta es una foto de mi esposa cuando estábamos en un obra de teatro que se llama Barrio 7 todas estas fotos de aquí todas estas de aquí son de mi primer disco estas dos, tres y esta es una foto de mi esposa fuera de su casa y ahí esto es en una BDB que me vestí de vaquero tengo un sombrero no se alcanzan a ver en esta foto que estoy tengo un sombrero vestido de vaquero y esta es mi esposa también con una camisa de cuadros todas las fotos representan la vida con mi con mi esposa brother si hay algo que yo este yo valoro de parte de Dios es mi familia brother yo sé que no ha sido perfecto en en este pues en todo mi caminar como esposo como persona tengo muchas fallas este Dios lo sabe y yo no tengo por qué decir que no es así tengo muchas fallas pero si algo tengo que agradecerle a Dios es mi familia mi esposa mis hijos para mí es lo que más vale y esta es mi vida con mi esposa con mi novia y eso es las quiero mucho esas fotos brother si si rassi rassi dice saludos de tijuas al bj al is y al piratón el gilow ya te bendiga mi rassi te bendiga bro no más le falta tenemos pelo al bro tenemos pelo te voy a cortar te bendiga mi rassi bro te queremos ya sabes mi cariño piratón yo termino mi canción bro te voy a apostar ahorita me encontré 500 pesos en la calle bro hablando de rassi como conoces a rassi ¿cómo lo conoció? rassi lo conocí bro una vez que andaba llorando de que meditar una canción ¿por qué? yo tengo una canción la de mi testimonio la de todos me miran en la calle con la mirada para el piso para nada te apalía nada hasta que me encontré con Cristo tener esa canción yo pero no tenía quien me la quien me la mezclara quien me la editara y entonces el rassi estaba ahí y decían que era pues un maestro de la edición entonces yo le rogaba edítame la bro y me decía no pues págame yo le decía no pero edítame la gratis y ella me dijo no pues grábala grábala te la edito pues y ya la grabé en su casa con su micrófono y todo y el man este me la editó y la canción me gustó mucho la verdad y fue como conocí a Rassi tenemos por ahí un feed pendiente con el DJ Rassi y pues puro para adelante el brother es una bendición para mi vida y este yo lo admiro por su trabajo por su forma de ser una persona bien humilde una persona recta una persona honesta la verdad este mis respetos para DJ Rassi este yo te bendiga mi brother amén bueno ya que nos quedamos acá en Tijuana como conocierte a Junior Juro on the beat Juro on the beat ese piratón esos piratones ok lo que pasa que fuimos a un evento con 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 la cuarta tribu y nos quedamos en su casa un día a cenar con Junior con Junior y con este y con ellos porque tuvimos un evento fue en domingo en la tardecita y yo no yo no iba a cantar perdón ay Dios mío ya usted sé yo no iba a cantar pero me creo que si cantaba y levanté unas canciones ahí unas nuevas que tenía y todo eso después de que terminé de cantar ahí está en el evento nos llevaron a su casa a cenar y fue que empezamos a ser los amigos pero date cuenta que entre todos ellos está el MG el MG es este el chompi lo hace ese ya se cuenta que el MG yo lo quiero mucho ese bro me divierte bastante oh hermano el MG me divierte bastante bro entonces date cuenta que yo lo traía carrilla que el MG que el MG yo ya que estoy enfermo de cáncer le echaba carrilla que no que es un invento lo tuyo y lo traía carrilla y entonces este no sé cómo estuvo que de repente agarré un cariño por él por por este por por el MG y me caí muy bien la verdad ese muchacho de los elegidos y me dijo que si hacemos un feed y ya dije que sí empezamos a planearlo y la siguiente vez que ya fui a Tijuana ellos me llevaron me pagaron a mí el vuelo para que yo fuera a Tijuana con el feed me dije ahora Juanillo es una canción y llegué a Tijuana grabamos un feed subimos la canción y todo todo pura bendición ahí fue donde conocí yo a los elegidos muy buenos muchachos la verdad este con un talento muy muy chido y y entregados a Dios pues Dios los bendiga donde quiera que estén así amén SMG siempre es así se gana el amor de todos SMG es una rata flaca brother una rata flaca porque dices eso es mi amigo es mi buena onda yo lo bendiga mucho la verdad yo lo bendiga bastante yo me dijera que esté si he recibido con Dios porque le prometió pues que tuviéramos vida brother yo lo sanó el cáncer y todo y pues es es un buen muchacho la verdad sinceramente brother fíjate que nosotros conocíamos a su esposa cuando estaba a Sandra a su papá a su mamá lo conocíamos si hermano Sergio a su hermano neto lo conocíamos y todo ya sabes que los años pasan se pierde la amistad una vez llegaron aquí a la casa fue el año pasado de hecho ajá y yo estaba haciendo unos diseños si 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 y ya le envié hazme el logo hazme un logo hazme un logo para los elegidos no pues ahí me ponga hacérselo ajá y como te quedó te quedó el caché bro o que pues el que están usando actualmente ahorita está bueno bro felicidades si no tanto así sin conocerme y llegó el con así vamos hazmelo así es de mañoso bro así es de mañoso el ng el ng es buena onda es buena onda es otro nivel bro si alguien más preguntan cuántos años tienes tiene ya saben que tengo un montón bro para que me pregunten eso bro tengo más de tengo más de 30 bro pero les voy a contar una cosa fíjense bien una ocasión una ocasión cuando yo estaba retirado del rap Dios me habló en la medianoche a las 3 de la mañana y él me invitó a que yo cantara rap de nuevo y yo le dije Dios yo no voy a cantar eso otra vez de nuevo y a contraojos que me libré del rap y entonces Dios me decía no no sí 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 y de nuevo me insistía en el rap y entonces yo le dije a Dios Dios está bien si tú quieres que yo cante rap de nuevo está bien yo voy a cantar rap pero nada más que yo quiero una cosa que tú me devuelvas el tiempo que yo perdí yo perdí 5 años sin rapear me dije entonces yo quiero que si si tú quieres que yo vuelva a cantar rap quiero que tú hagas como que si nunca hubiera perdido este que si como si nunca hubiera dejado de cantar que este que que me que me hagas crecer o sea o que crezca lo que hubiera crecido si hubiera cantado a los 5 años y aparte de eso le dije quiero que me rejuvenezca 10 años que me hagas 10 años más joven porque ya me ya me estaba bien mijote me veía más viejo que ahorita y gordo así gordotote y bien viejo así le dije si quieres Dios que yo cante de nuevo rap rejuvenezce 10 años y haz como que si nunca había dejado de cantar o sea que que tenga el éxito como si hubiera seguido cantando todos los años y así si vuelvo le dije si no no vuelvo a cantar rap no quiero cantar rap no quiero no me gusta cantar rap y entonces y entonces de repente como después de eso como los 10 días me habló una persona de Brasil y la persona de Brasil me dijo que si cantamos una canción juntos que guau guau y que bla 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 hicimos una canción yo y aquel joven de Brasil y él me dijo oye carnal este lo que pasa que hay una persona que quiere este cantar en nuestra canción y dije vete a quien tú quieras no me interesa yo como quiera ya estoy retirado del rap y me dijo es que te escuchó con tu parte como la grabaste le gustó mucho y dice que no que la reventaste y que sabe que elegir a quien quieras yo de mi parte es mi última canción de rap yo estoy retirado y entonces me dijo mira te voy a mandar una canción de él para que veas quien es y en eso que me mandan la canción y era un compa que se llama Thiago de los kamikazas del guero kamikazas del guero un grupo de Brasil y es como cárter de santa aquí en en México pero el joven se hizo cristiano Thiago en la voz principal de los kamikazas del guero se hizo cristiano y quería cantar conmigo hermano entonces en eso de repente hicimos la canción y cuando la subieron por ahí como el primer día cinco mil seis mil reproducciones siete mil y el siguiente día otra cinco y así hermanos porque llegó casi al millón y entonces yo dije wow cómo pudo pasar eso y luego la semana hablé con los de RC de Recuerdos Cristianos subieron mi música mi música empezó a agarrar de veinte treinta cuarenta mil reproducciones y en eso conocí a Cristo que era de apóstoles del rap y en menos de seis meses hermano ya estaba este ya estaba sea en otro nivel pues entonces yo me di cuenta de que Dios me había dado todo como si nunca lo hubiera perdido o sea como si nunca hubiera estado retirado del rap y entonces dije bueno si Dios me devolvió todo así como le dije también me rejuveneció y una vez estaba en un evento en un evento y luego un hermano dijo ¿quieren ver al Gileo cuando estaba chico? dijo un hermano que se llama Pepe a volverse de mí y en eso enseñó un video que se llama Bandola lo enseñó y lo vio Christopher y dijo pero se llama aquí me dijo me dijo no es hace diez años y ya lo vimos el video y me miro más viejo en el video ese de Bandola que en la actualidad entonces yo me rejuveneció diez años brother entonces si tengo treinta y tres tengo veintitrés hermano si tengo treinta y cuatro tengo veinticuatro si tengo treinta y nueve tengo veintinueve yo soy Tamos brother así es yo le bendiga yo le bendiga dice que bueno que 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 siguió cantando salud bro yo te bendiga brother si o sea Dios hermano yo de mi parte ya no estuviera aquí pero Dios quiso así hermano y así lo vamos a hacer hasta hasta que reviente la bocina bro hasta que Dios quiera diez años quince veinte hasta que sea hasta que me muera hasta cuando Dios quiera brother en el nombre de Jesús así es una pregunta te ves como pastor yo yo he sido pastor brother has sido pastor sí un tipo fue pastor de una iglesia por casi dos años brother y me gusta más ser evangelista brother me gusta más ser rapero brother pero me gustaba a mí me gustaba más cantar canciones de adoración entonces yo sé que no es lo que yo quiera brother entonces a lo mejor a lo mejor en algún tiempo Dios quiera que sea pastor de repente que deje de ser rapero lo que Dios quiera brother y hasta que Dios quiera yo voy a estar aquí yo voy a estar aquí hasta que Dios quiera ¿dónde te estudiaste? estoy estudiando brother estoy estudiando en este tiempo sí vamos por ahí en la materia número nueve algo así brother de la escuela bíblica y pienso terminar este los estudios para para ser un ministro este ya con la credencial y todo eso de la escuela bíblica pero nada que ver o sea yo sé que te llama y la escuela solamente es una herramienta brother pero estamos echando de la nación también sí así es no es que yo tenía una pregunta exactamente igual sí que sí que sí que le gustaba más rapear o predicar me gustamos a mí predicar hermana predicar pero soy aquí últimamente me gusta también rapear o me me estaba balanceado la verdad me gustaba mucho más a ver si cuenta que rapear estaba aquí aquí y acá acá estaba predicar pero ha ido así ha ido así esto ha ido así y estoy en este punto ahora en este punto en el que me gusta igual predicar que rapear entonces este soy feliz bro rapeando y predijando soy feliz cualquiera de las dos me hace muy feliz lo puedes traer para predicar claro 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 que sí claro que sí sí ok dice Dios Guerra sigue así bro no importa la edad para ser listo hasta que Dios quiera brother hasta que Dios quiera y hasta que lo permita yo no puedo hacer nada más que hasta que lo que Dios quiera pues y hasta que Él quiera así es así es mi hojita ¿con cuál personaje bíblico se identifica? ok me identifico con es que son muchas piezas hermanas los personajes de la Biblia son son muchas piezas hermanos me puedo identificarnos con algunos de ellos por ejemplo yo no no podría ser como como José por ejemplo José este tiene sus sueños era muy fiel en todas las áreas tampoco podría ser como Pablo creo que yo soy bastante miedoso tal vez no sé como cuál yo pienso que no me puedo identificar con ninguno de la Biblia brother no me atrevo a hacerlo brother yo me identifico nomás con Gilo brother yo soy Gilo nada más y de la Biblia brother con ningún otro me puedo identificar no creo tener este el no sé el carácter de ninguno brother me identifico con Gilo nada más y si quisiera quisiera ser como Pablo por ejemplo ser como Pablo así para dejar en todos lados y hacer todas las cosas con un cariño muy especial por las almas así como lo hacía Pablo no cansarme nunca estar dispuesto a estar mi vida y quisiera ser así como Pedro también así de repente hacer las cosas bien fuertemente o como Juan así tener un amor por Dios así bien bien tierno por Jesús no sé quisieras también ser como Jonás este y no sé como cualquiera de ellos pero pero yo te diría que me entirio con alguno te echaría mentiras brother a lo mejor podría ser con con David solamente cuando estén en la etapa de que él era un niño y que y que sentí hacerlo por Dios pero que veía todo siempre como muy grande yo para mí mi sueño por ejemplo de ser rapero yo yo este yo en la etapa en la que estoy yo ya ya siento que ya Dios me bendijo más de lo que pensé que me podía bendecir este entonces lo que él me dé a mí para adelante ya ya es ganancia este yo yo peleé de muy chico todos se burlaban de mí yo estoy tan yo soy tartamudo yo soy bien tartamudo bueno era tartamudo Dios me sanó y para mí cantar rabo predicar eso era imposible entonces ya haber llegado hasta este punto ya ya para mí es ganancia pues ya este ya logré logré lo que nunca pensé que fuera a lograr pero si Dios me da más hermano estamos aquí para servirle amén amén tu versículo favorito son tengo muchos versículos favoritos eh podrá ser cuantas 16 este por el contenido tan tan chido tan tan de amor también puede ser este romanos 19 también podría ser o también podría ser romanos 5 1 son este son versículos que que me llegan bastante pero en realidad este la biblia en sí completa es es muy es muy enriquecedora y es muy muy bonita pues te llena te cambia te transforma pues entonces versículo favorito la verdad no tengo uno en específico pero si si en conjunto podrán ser 10 20 versículos favoritos pues ok ok como definirías a dios en tu vida pues lo definiría como pues como pues como lo máximo pues entonces para mí es como como una puerta así como una como una puerta así de luz muy grande que se abrió de repente delante de mí cuando yo estaba este bien necesitado cuando yo no sabía qué hacer con mi vida de repente se presentó esa puerta grande de mucha luz y y me invitó a pasar para mí Dios es una oportunidad para mí Dios es una es un refugio para mí Dios es este mi lugar favorito para mí Dios es todo yo yo sin Dios no soy nada pues Gilo sin Dios no es nada Gilo sin Dios está perdido yo yo por mí mismo no puedo hacer nada hermana yo tengo muchas muchas fallas yo este sin Dios yo no soy nada hermana para mí eso es Dios yo estaba ahí en la oscuridad total con los ojos vendados ahí a punto de matarme y en eso de repente se abrió una puerta de luz una oportunidad y Dios para mí es todo yo yo este podría perderlo todo pero no podría perder a Dios sin Dios yo no soy nada hermano así es así es sí qué consejo le darías a las personas que están alejadas o que no conocen de Dios pues mi consejo es que busquen a Dios que se acercan a Dios 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 puede cambiar cualquier cualquier cosa que llegue en su corazón que puede sanar cualquier cosa que llegue en su corazón mi consejo nada más es que que busquen de Dios que oren a veces uno dice Dios no me escucha pero no se trata de que Dios te escucha o no te escucha yo sí te escucha esos dos misientes son mis presentes están en todos lados entonces no se trata de si uno lo percibe o no lo percibe se trata solamente de hacerlo de orar yo yo esta última vez que que retomé este la oración de nuevo porque porque tengo algunos cuantos meses yo pienso no sé cuántos meses buscando de Dios verdaderamente de nuevo ayunando todos los días orando ya tengo algún tiempo al principio yo oraba y senté que hablaba solo sentía que no había nadie escuchándome pero al paso de los días cuatro cinco seis siete ocho nueve diez días quince días veinte días empecé a sentir su llanura de nuevo comencé a sentir su presencia entonces mi consejo es que hablen con Dios aunque piensen que Dios no lo escucha que hablen con él aunque sea poquitos cinco minutos y el siguiente día de nuevo cinco minutos y el siguiente día otra vez cinco minutos y así todos los días de repente vas a orar más tiempo de repente Dios te va a ir tocando y de repente vas a sentir de nuevo su presencia pero tienes que orar todos los días buscarlo todos los días es la única forma y mi consejo es que hables con Dios o sea yo no te puedo hacer mi religión porque mi religión contra tu religión como religión a lo mejor tu religión es mejor que la mía pero pero mi salvador o sea el Dios que me salvó ese yo te lo ofrezco porque como él no hay ninguno Jesucristo es lo máximo es lo mejor que pueda haber en este mundo amén ese tiene no sé estás promocionando algo de tus productos tienes algo en venta tengo playeras en venta tengo playeras así como la que traen puesta ahorita ustedes precisamente y esas dos playeras las tengo a la venta las dos se les ven muy chidas por cierto felicidades gracias las tengo a la venta también tengo otra que dice ay como dicen bueno son cinco modelos hay una que dice en cada rima en cada verso Jesucristo y otras dos que ahorita no me vienen a la mente pero tenemos playeras también tenemos este lo que viene siendo el CD para que nos apoyen ahí comprándolo y es lo que tenemos ahorita y para promocionar también estoy a punto de grabar una canción que va a salir por ahí en 20 días el videoclip y todo eso que la verdad tengo un poquito temor sacarla porque es una canción de un ritmo que nunca he hecho pero por ahí va a salir tengo dos en puerta y cualquiera de las dos son ritmos que nunca he hecho una es en trap y otra es en reggaetón esto no es berré y la otra una es en reggaetón y la otra es este es en trap y nada nada están ahí a la puerta cualquiera de las dos puede ser la que estrene y listo eso es lo que hay ahorita en la puerta el video que acaba de salir con Chuyo ahora que espero que sea de bendición a sus vidas que pues la verdad que lo disfruten mucho y que Dios los bendiga a través de él amén así es la canción aquí estaba solo ajá es testimonio de de adicto a Cristo esa canción te voy a contar cómo estuvo la compuse yo como en cinco minutos el adicto a Cristo me dio al ojo en su casa porque fui con otras personas pero se les olvidó que yo andaba ahí y me dejaron tirado brother entonces el adicto a Cristo me recogió y me llevó a un evento en Tecate precisamente en Tecate iba a hacer el evento y él llevó a su casa a dormir y me dijo que me quedara que dormir a gusto que el siguiente día salimos para Tecate a las 10 de la mañana y al siguiente día por ahí como a las 8 de la mañana me despertó el adicto a tomar un café ya me tomé el café con el adicto y me dijo brother te tengo preparado una pista para hacer una canción y yo dije pues como que ya la voy a terminar dije ah está bien brother a ver saca la pista y en eso cuando di la pista en cuanto puso la pista brother no habían pasado ni un minuto cuando ya estaba el coro yo pienso que pasaron como 20-30 segundos cuando ya estaba estaba solo así me sentía creía que nadie a mí me quería estaba solo no había ninguna luz pero un día me encontré con Jesús ¿ves? lo saqué rápido como en menos de un minuto y entonces después comencé a escribir la estrofa y después subió la canción la compuse rapidísimo y cuando terminé de componerla me dijo el adicto a Cristo brother hay que aprovechar para de una vez grabarla con mi micrófono subimos a su estudio y la grabamos y la canción quedó lista en cuanto a la grabación de mi parte como en 20 minutos en composición y grabación y todo brother igual cuando él vino para mi tierra a Tepic quedamos aquí en Tepic él estaba a punto de ir y dice yo antes de que se fuera en el avión yo lo grabé dos horas antes hicimos todas las tomas y quedó el video o sea fue una canción que hicimos de relámpago brother es una bendición bro la canción son letras que nos fluyeron bro sabiendo que había una problemática en Tijuana de que mucha gente está en situación de calle entonces hicimos una canción este hablando un poco de nuestro testimonio tantito pero quisimos combinarlo con el testimonio de otras personas que Dios puede salvar amén pero que que se ocupa que uno les hable de Jesús a ellos sí así es fíjate el otro día fuimos a Tijuana yo me quedé en el carro porque bueno actualmente no te dejen entrar con varias personas a la tienda sí andaba un señor ahí pues de la calle la verdad lo vi así nomás luego lo vi otra vez traíamos naranjas de hecho o sea voy agarro las naranjas voy se las llevo me bajo al carro se las llevo el que es el lado al lado de mí había otro carro estaban comiendo ahí en el carro había un restaurante ahí cerca no se puede comer en todos los restaurantes entonces la familia agarra y le da un plato de comida también y el restaurante ve eso y también va y le lleva comida al señor y que porque si ya lo habían visto la mayoría de la gente porque esperó a alguien si sea la iniciativa yo me quedo ahora sí estaba solo nadie lo nadie lo quería nadie lo quería nadie lo entendía hasta que alguien te pone su vista en ti tu vida cambia cuando Dios ya pone la atención en ti y es muy triste la situación en Tijuana es muy triste hay mucha gente viviendo en la calle y por eso es el video todo eso pero bueno es una canción que gracias a Dios está y esperamos que Dios ha sido de bendición para muchas personas y que siga haciendo hermano amén así es amén bueno hermano Jorge López muchas gracias por la este tiempo este tiempo de una hora y media muchísimo ya ya es noche por eso estoy bostezando de hecho cuando conmude la luz al principio de la entrevista me puse equipo en la ventana porque aquí entraba la luz para que la luz fuera más adecuada pero ya se fue la luz ya estamos con la luz del foco bro si ahorita son las 9 allá creo déjame ver creo que si creo que si son las 8 brother las 8 ah estamos una hora de diferencia si si es solo una diferencia pero son dos horas de diferencia pero al DF pero aquí aquí es una hora de diferencia bro ok algo nuevo aprendido hoy bueno muchas gracias a todas las personas que nos vieron tus redes sociales ok este facebook igual gilug espacio lw en youtube gilug espacio lw y en instagram estoy como g john bajo low john bajo rap gilug rap si le pones gilug también aparece en instagram luego luego ahí todo gilug le pone y ahí sale g espacio low y ahí sale el hermano gilug yo lo bendiga lo bendiga hermano lo bendiga hermano vamos con esa canción del estaba solo eso brother así me sentía lo bendiga otro bendiga Estaba solo, no había ninguna luz Pero un día me encontré con Jesús Ahora soy diferente No importa que diga la gente En Dios encontré la saldita Tengo amor, tengo paz, tengo vida En Cristo encontré mi socorro Él está conmigo, ya nunca estoy solo Se acabó el chamaquito, anda llego Me quito la venda, ya no estoy ciego Libre por el Espíritu Santo Palabra viva, mi gente es lo que canto No creo en la suerte, ni en la santa muerte Tengo a Dios, nadie puede detenerme No hablo de droga, ni de cosas sin sentido Yo sé que Él es grande y que camina conmigo No sé en el desierto, pregonero de su amor Desde que tengo a Cristo, soy más que vencedor Estaba solo, así me sentía Creía que nadie a mí me quería Estaba solo, no había ninguna luz Pero un día me encontré con Jesús Estaba solo, así me sentía Creía que nadie a mí me quería Estaba solo, no había ninguna luz Pero un día me encontré con Jesús Yo estaba solo y confundido Vagando por el mundo porque estaba yo perdido Me sentí atrapado y afligido Y para mí la vida no tenía ningún sentido El solitario ese era mi apodo Olvidado en el desierto estaba este cachorro No tenía nada, lo había perdido todo Sin ganas de vivir y arrojado en el lodo Estaba triste, mi corazón herido Yo estaba hasta el fondo y de ahí fui recogido De los diez reprosos yo soy el agradecido Porque fui sanado y de esto soy testigo Y aún no lo comprendo Cómo fue posible que aquel que estaba muerto Testifique que ahora vive Muerte en el pasado porque muerto o el pecado La muerte de Jesús a mí me ha resucitado Ya no ando solo Estaba solo, así me sentía Creía que nadie a mí me quería Estaba solo, no había ninguna luz Pero un día me encontré con Jesús Estaba solo, así me sentía Creía que nadie a mí me quería Estaba solo, no había ninguna luz Pero un día me encontré con Jesús Fijuana, Nayarit, ganando igual más aquí mismo Con mi hip hop, voto, no tengo un sentido, un hip hop, ritmo O, que, si, na, 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 na ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video